Hola, ¿qué tal amigos? Soy Marján Cuevas, soy músico, bueno, soy músico nicaragüense, me presento. Nacido en la capital de Managua, y la verdad que muy contento de compartir con ustedes, con este lindo pueblo hondureño con el que ahora me ha brindado la mano y ahora estoy acá. Y me gustaría, gracias al programa de Cultura y Patrimonio de Honduras, por haberme invitado cordialmente, y para mí ha sido un placer y un honor. Voy a regalar un par de temas que espero que les gusten, con mucho cariño, y nada, muchas gracias. Voy a empezar con este tema llamado Chega de Saudade, algo así. Chega de Saudade 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 ¡Gracias! 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 Pero al fin y al cabo, yo estoy seguro que vamos a encontrar una luz, y vamos a encontrar esa luz que nos va a dar esa paz y vamos a encontrar una solución, porque para todo en la vida hay siempre una solución. Así que yo les quiero regalar este tema especialmente a Honduras, dedicado a esta bella tierra que ahora también es parte de mí, es mi Honduras también. Y quiero regalarles este tema de mi autoría llamado Luz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.